¿Qué tal viajeros dependientes? Esto es España por descubrir y en el vídeo de hoy nos vamos a disfrutar de una de las rutas más famosas de España, el Caminito del Rey en Málaga. Hoy es uno de los días grandes, grandes aquí en Andalucía porque ¿qué es lo que vamos a hacer? ¡El Caminito del Rey! Así que viajeros dependientes ya sabéis que es la ruta senderista más famosa de toda Andalucía y probablemente actualmente sea de las más famosas, si no la que más, de toda España. Entonces, consejito, para aparcar el coche nada más llegar tenéis que llegar al parking de acceso norte. Exacto. Y el parking vale 2 euros. Llegar bien prontito porque es pequeño y se llena bastante rápido. Y se llena bastante rápido. Así que si tenéis el acceso a las 9 y media, que tenéis que comprar las entradas también por internet, pues es el que mejor podéis dejarlo. Y venir también porque desde el parking hasta lo que es el acceso a lo que es el Caminito del Rey propiamente dicho, tenéis como una media hora, 20 minutos caminando. Podéis hacer dos accesos, o el de un kilómetro 700 o el de dos kilómetros y pico. Nosotros vamos a hacer el corto, ahora os sellamos el parking y hacemos la rutita ya hasta lo que es el check-in de las entradas. Exacto. ¡Suscríbete! Y bueno viajeros independientes, después de 20 minutos ya estamos totalmente equipados y ya estamos dentro oficialmente de lo que es el Caminito del Rey. Entonces aquí tendréis un check-in de entradas, un puesto de control, las enseñáis y listos, sin ningún problema. Os hará una explicación de las normas que tiene el parque, porque esto es un paraje natural y después además os pondréis los cascos que son obligatorios por seguridad. Sí, recordad venir con el calzado adecuado. Eso es, y una vez eso pues empezamos ya la ruta viajeros. ¡Suscríbete! ¿Y qué es esto del Caminito del Rey viajeros independientes? Bueno pues hoy en día es una ruta de cerca de un poquito más de 3 kilómetros lo que es ruta de pasarelas y ya la estáis empezando a ver. Pero esto originalmente se construyó con otra finalidad. Sí, puesto que aquí había lo que era una empresa hidroeléctrica que estaba construyendo un embalse y necesitaban hacer una ruta que les permitiera traspasar la maquinaria, moverse sin ningún problema. Y fue por eso que a principios del 1900 se creó todo esto. Eso es. Más curiosidades viajeros independientes mientras disfrutamos de estos paisajes y es que en realidad esto no se llama el Caminito del Rey. ¿Cómo se llama esto? Se llama Desfiladero de los Gaitanes. Eso es viajeros independientes. ¿Cuándo coge ese nombre? Pues más o menos el día de la inauguración. Porque vino aquí Afonso XIII en el 1921, se supuestamente puso la última piedra del embalse y de todo esto y dijeron pues le vamos a llamar el Caminito del Rey. Y suena mejor, hay que decirlo. Pero que sepáis que también tiene el nombre del Desfiladero. Si quieres tener más información de lo que puedes conocer en la provincia de Málaga, te recomendamos que visites nuestra página web España por descubrir. Aquí podrás ver muchos más lugares además de los que aparecen en el vídeo y también acceder a mucha más información, como por ejemplo conocer hoteles, los mejores tours, la gastronomía. Así que te invitamos a que te animes. Después viajeros independientes de unos 40 minutitos hemos acabado lo que es el primer tramo de pasarelas. Pero esto no acaba aquí, ahora vais a ver un sendero mucho más normal, de montaña, aunque con un paisaje también bastante espectacular. Que según hemos leído son de 20 minutos. Sí, más o menos. Y ya de ahí llegamos al segundo desfiladero que es diferente al primero, ya lo veis. Ay, qué ilusión, nos está gustando muchísimo toda esta aventura. ¡Suscríbete al canal! Y una vez hecho el recorrido pues llanito, puesta arriba, puesta abajo para llegar hasta lo que es el segundo desfiladero Os podemos decir que la ruta es bastante, bastante sencilla, ¿eh? Sí, no hay ninguna dificultad, todo es casi recto, es decir que no hay subida, es decir que no os cansaréis Eso es, y ahora vamos a llegar a lo que es el segundo desfiladero Que es el que le da nombre a todo el paraje natural este y a lo que es el sendero que estamos haciendo Música Y la altura de viajeros independientes es la anchura por ejemplo que tiene el sendero Y es que aproximadamente siempre suele ser, ¿cuánto? Un metro y como mucho un metro y medio Eso es, así que es bastante estrecho viajeros independientes Con lo cual si os paráis a hacer fotos o lo que sea, intentaré apartaros a los lados Y lo segundo es que en este desfile de los Gaitanes, ¿verdad que lo he dicho bien? Hay una altura de más de 100 metros de viajeros independientes en algún momento Y hay momentos en que da bastante impresión Bastante Música Música Y bueno viajeros independientes Pues una vez habéis visto lo que es el puente, que es la parte más emocionante de todo el tramo Porque además después la altura es muy muy considerable Pues finaliza lo que es oficialmente aquí el sendero Ahora nosotros todavía nos queda creo un kilómetro y medio, dos kilómetros más o menos Hasta llegar a la zona del bus o menos incluso, no lo tengo claro Entonces la ruta se dice que son entre dos y tres horas Y no bajo menos lo que nosotros hemos tardado Parándose a hacer fotos, a disfrutar del paisaje La ruta es nivel bastante básico sinceramente Sin ningún problema A no ser que tengáis vértigo en algún momento Y bueno y cuando ya lleguéis allí al final de lo que es la ruta Cogéis el bus y ya os llegáis hasta donde habéis dejado el coche Y que sepáis que abajo os vamos a dejar unos enlaces Por si queréis hacer esta actividad en formato excursión Desde Sevilla o desde Málaga, entre otras ciudades Y que esperamos que os haya gustado muchísimo Porque lo hemos hecho con mucho mucho cariño Si ha sido una ruta espectacular y la recomendamos seguro Si, así que viajeros independientes, besitos y abrazos Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!